Señoras y señores, en estos momentos, el personal de la comisaría de Yungay ha logrado rescatar a un ciudadano que vino a hacer turismo acá por la zona de la laguna de Anganoco, y el cual se había extraviado a horas de la noche, siendo seis personas los integrantes que subieron, y uno de ellos se quedó parado en la ruta. Por lo tanto, en estos momentos, el señor de la comisaría, el rescate ha sido exitoso. Por lo tanto, se felicita el personal de la comisaría de Yungay por este rescate. Seguiremos informando.